¡Resultado! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Qué mejor manera de cantarle a nuestro país que con esta letra y esta música! Ahora viene Navidades en mi pueblo, pero antes yo quiero mandar mi abrazo cariñoso, fraternal, a mis maracuchos, ¿verdad que sí, Amador? Y también, gracias, también decirte, Amador, que en enero, el 31 de enero estoy en Maracaibo haciendo una bella obra. Yo quiero llevar este espectáculo por toda Venezuela, en todos los estados. Voy a comenzar con Maracaibo. Quiero hacer un espectáculo a beneficio de un ancianato, el que más lo necesite. Y voy a comenzar con el ancianato San José. Y cuento con el apoyo y la colaboración del gobernador del Zulia y la primera dama del Zulia. Muchas gracias. En enero estoy con ustedes. ¡Qué Zuliana es! ¡Navidades en mi pueblo! ¡Ajá! ¡Los Morillo y Lila! ¡Vamos a Maracaibo! Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Iré a gozar y a vacinar con mi gente. A recordar aquellos tiempos tan felices. Una fiesta alegre llena de paz y alegría. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. En Nochebuena nos iremos de parranda. Todos los tuyos con amor y maraca. A recordar aquellos tiempos tan felices. Una fiesta alegre llena de paz y alegría. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. El papito asado con la llana es el plato de Navidad. A gozar mi pan, a gozar, a gozar en la Navidad. A gozar, a reír, a comer, a bailar. A gozar, a reír, a comer, a bailar. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Voy a pasar las navidades con mi gente. Voy a pasar las navidades con mi gente. Voy a pasar las navidades en mi pueblo. Ir a gozar y a vacinar con mi gente. Pa' recordar aquellos tiempos tan felices. Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades A Maracalco Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo, voy a pasar las navidades con mi gente El papito es aún con hallaca, es el plato de navidad A gozar mi pan, a gozar, a gozar en la navidad A gozar, a reír, a comer, a bailar A gozar, a reír, a comer, a bailar Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente ¡Ah! ¡La locura! Gracias, gracias Lilita, gracias los morillos Gracias Lila por esta despedida de año en noviembre En sábado sensacional Ahí está Lila Morillo Ya regresamos